Encerrado entre palabras Sin razón Una mano sobre mis labios Mi voz sobre tu adiós Quebrando este silencio Ahogando mis suspiros Mis ganas de salir Ahogando mi voz 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 Y por todo aquello que se fue Una mano sobre mis labios Mi voz sobre tu adiós Quebrando este silencio Ahogando mis suspiros Mis ganas de salir Ahogando mi voz 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 Gracias por ver el video.